hola cómo estás qué gusto saludarte recibo un fuerte abrazo día 2 de contingencia día 2 de contingencia espero que hayas puesto en práctica lo que vimos el día de ayer en el vídeo que te compartimos que por cierto vamos a poner la liga para que tengas ideas tips en este momento que es o de crisis o de creces tú tienes la decisión que quieres hacer bueno dos tips para el día de hoy bien importante siempre te vamos a dar dos tips uno de defensa y el otro de ataque uno de defensa y el otro de ataque tip de defensa que te puede servir enormemente el día de hoy número uno por favor si te vas a quedar en casa si vas a guardarte en casa si no vas a salir si no te vas a agendar citas y no te vas a agendar alguna reunión con un prospecto con un cliente por favor sácale provecho aquí hay que sacarle provecho acomoda recoge limpia todo el desmadrito que traes en tu oficina en tu escritorio en tus cajones en tu portafolio en tu carro todo ese papelerío que trae todo ese desmadre que traes hoy es el momento para que lo puedas arreglar muchas veces lo dejas ahí botado te gana la dinámica del día a día que la cita que la venta que el prospecto que la póliza que el pago que el siniestro bla 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 y lo dejas ahí hoy es el momento de que arregles tu desmadrito número dos otro tip de defensa ese dolorcito que tienes en la rodilla ve y atiéndetelo ahorita esa muela picada destemplada que tienes ve y arréglatela ahorita coméntale al dentista si te puede atender si puede revisarte muchas veces lo dejas a la desidia y ahora te anda doliendo con lo dulce con lo frío y no es un problema después que se hace más grande atiéndetelo ahorita tres por favor por lo que más quieras visita tu contador o que tu contador vaya contigo o que tu contador haga una videoconferencia contigo y arregla tus impuestos arregla tu contabilidad no sabes cuántos agentes conozco no cientos miles de agentes conozco que me señalizar yo tengo un desmadre mi contabilidad es el momento para arreglarlo hermano es el momento para resolverlo ahorita tienes tiempo te está bajando la actividad vas a ver que día con día te baja la actividad pues hay que sacarle provecho una videoconferencia con tu contador que que vas a hacer cómo lo puedes resolver cómo puedes ir saneando tu situación fiscal punto bien importante es que lleves a cabo esto que estoy compartiendo punto número 4 a la defensiva a la defensiva por lo que más quieras no puede pasar un día sin que me leas el día de ayer fui a la librería a comprarme tres cuatro libros para este mes yo si voy a viajar tengo algunas sesiones que tengo que dar que no las puedo cambiar y que aparte son un ambiente muy controlado son muy pocos participantes una zumbia web pero no importa yo tengo que estar leyendo todos los días porque necesito tener a mi mente en positivo a mi mente creativa mi mente generando desarrollando ideas punto número 5 a la defensiva a la defensiva si vas a estar en tu casa si vas a pasar un rato en tu casa por favor el momento que estás con tu familia desconectate de esa chingadera con la cual me están grabando desconectate ponte a ver una película que no te estrese que te relaje que te divierta que te entretenga pero que no te estrese más de lo que hoy en día nos estamos estresando con tanta noticia con tanto comentario con tanta palabrería a donde quieras el coronavirus o el COVID-19 es la locura por favor no quiero que se te complique más de lo que hoy en día está pasando ahora estrategia al ataque ya vimos varias a la defensiva ahora vamos al ataque que vamos a hacer para contraatacar que vamos a hacer para poder estar buscando esa venta independientemente de la situación en la que estamos viviendo acuérdate o crisis o creces no hay más o crisis o creces estrategia al ataque para poder prospectar y que se va a poner bueno por favor haz una lista de toda aquella persona a la que aseguraste en el mes de febrero si le vendiste vida gastos médicos o seguro de vehículo o un producto de inversión haz una lista haz otra lista de enero si les vendiste vida gastos médicos inversiones o daños lo que hayas vendido ya que tengas esa lista vas a crear un post o vas a mandarle un mensaje a esas personas pidiéndole referidos de forma digital les vas a saludar hola cómo estás quiero saludarte agradeciendo tu confianza y el que esté hayas protegido conmigo que te hayas asegurado conmigo y para la compañía a la que representes te quiero pedir un favor este beneficio que tú tienes me gustaría también compartírselo a alguien que tú aprecies que tengo un estilo de vida similar al tuyo y que tenga un igual un nivel de cariño y amor por su familia te voy a agradecer que me compartas a dos personas que a ti te interesaría que yo le puedo ofrecer mi trabajo mi servicio o el producto o servicio que tú vendes entonces es bien importante que por mes hagas una lista de difusión pidiendo referidos a lo mejor se te fue en el momento no los pediste o a lo mejor si te los dieron bueno pues hoy es bien importante que vuelvas a pedir referidos ahora pídelo de forma digital pero hazlo a través de un post hazlo a través de una imagen digital no nada más pongas texto haz un post el cual se lo puedes enviar a través de una lista de difusión pero hazlo fíjate aquí tendrías cuatro listas de difusión más las que vimos el día de ayer es quien te compró vida una lista de difusión quien te compró gastos médicos otra lista de difusión quien te compró un producto de inversión otra lista de difusión quien te compró un producto de daños o seguro de vehículo quien te lo compró pero lo tienes que hacer por mes entonces haces tu lista de difusión y buscas a estas personas a lo mejor vendiste 20 30 productos en total bueno pues con que tengas el 10% o sea que te den tres referidos por día haz la cuenta cuántos son esto no te va a llevar más que 30 40 minutos en un día entonces es bien importante que hagas este ejercicio y que lo lleves a cabo para que tengas mejores resultados acuérdate te va a bajar el miedo la ansiedad la preocupación la angustia siempre y cuando tengas actividad siempre y cuando estés accionando siempre y cuando estés actuando el miedo el miedo se compensa con la acción y si no la tienes te va a costar mucho más trabajo así que por favor te invito a que lleves a cabo lo que estoy diciendo hashtag chingale hashtag ten ventas exageradas bien importante suscríbete a mi canal todos los días vamos a estar subiendo videos ahorita es todos los días antes subíamos un video cada semana ahorita tenemos que aprovechar el tiempo y generar la mayor cantidad de contenido que te sirva que te ayude con el objetivo simple sencillamente de facilitar el trabajo porque lo que tú estás viviendo yo también lo estoy viviendo tú te dedicas a las ventas yo también me dedico a las ventas vendemos diferentes productos pero al final del día vendemos un servicio vendemos una experiencia entonces a los dos necesitamos enorme cantidad de prospectos de citas independientemente de la situación que estemos viendo acuérdate o crisis o creces es tu decisión hashtag chingale y nos vemos en otro video gracias por darnos like compartirnos cuídate mucho y nos vemos el día de mañana gracias